Bueno, yo creo que es una fantástica idea por parte de la Universidad. Yo creo que durante muchísimos años la Universidad y la empresa han estado muy separadas y nos necesitamos muchísimo. La Universidad nos ofrece talento y nos ofrece posibilidad de investigar en proyectos que nosotros tenemos y nosotros les ofrecemos empleabilidad a sus egresados y luego el poder utilizar ese talento en proyectos que nosotros encontramos muchas veces que la Universidad está lejos, quizás lejos, de clientes o de necesidades de la sociedad y nosotros les podemos acercar haciendo que sea beneficioso para los dos. Hemos tenido una muy buena relación, estamos participando, estamos becando a una beca alumni con una persona, hemos tenido varios becarios cada año que han participado con nosotros han estado de becarios y al 50% les hemos dado una oportunidad de trabajar fijos ya en la empresa que ya están trabajando y en el ámbito de innovación y de I más D pues yo creo que tenemos que profundizar más pero lo que hemos hecho, hemos estado en tres proyectos unos relacionados con acción a energía o con materiales en construcción y ha sido muy útil para nosotros por ese talento que comentaba al principio que hemos estado utilizando. Es importante el consejo social en el sentido de que estamos aquí, vemos hacia dónde vamos entendemos, la empresa entiende hacia dónde está dirigida su estrategia y luego lo importante es responsabilizar a gente nuestra nosotros tenemos dos responsables, un en recursos humanos y otro en innovación que son los que tienen el contacto día a día y vienen a los foros y vienen a continuar esa relación que fijamos en el consejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!